La 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 Porque eres genial la 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 Y siempre lo serás Es el mejor momento para celebrarlo Hoy es un gran día que felicitamos Porque tú consigues y que todo el mundo esté feliz en tu alrededor Porque nos traes la diversión, eres la sensación Hoy te queremos felicitar, sí felicitar, sí felicitar, sí felicitar La 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 Porque eres genial la 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 Sencillamente genial la 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!